Muy buenas cracks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal gente, y esto es Escóndete o Simón dice, con Jova Jova se infiltró a mi Simón dice de un momento a otro y de verdad no sabía qué rayos estaba pasando Pero la verdad es que quedó bastante bien, muy divertido Así que quédate todo el video porque te va a encantar Y si es así, deja un pedazo de like en este video si quieres más colaboraciones con Jova Suscríbete que no te vas a arrepentir Y obviamente activa la campanita Pongan más ideas en los comentarios de qué quieren que hagamos juntos Uy, se me olvidaba, esto es muy importante Hago directos todos los días por Twitch, mi canal está en la primera línea de la descripción O está apareciendo en pantalla donde juego con suscriptores, doy premios, etc Así que, váyanme a seguir ahora mismo que hago directos de 12 a 3 de la tarde Chicos, no me voy a enrollar más, solo recordarles que si me quieren apoyar Coloquen el código ROTREXJT cambiándole por un 3 en la tienda de Fortnite Es la forma más directa de apoyarme y en serio se los agradeceré demasiado Pero bueno, vamos a darle, baby Muy bien, cracks, vamos a comenzar con el escóndete o Simón dice Así que espero que estén listos, que esto se va a poner bastante Bueno, tienen exactamente hasta el 3.47 para esconderse Corran, ya, ahora mismo Creo que me va a tocar buscar de noche, panas Así que me voy acoplando a que esto se va a poner aún más complicado Y ustedes preguntarán, ¿por qué, ROTREX? La pregunta es obvia Y es que me va a costar más trabajo ver en la noche Pero bueno, no pasa nada, que somos todos unos cracks en esto, ¿verdad? Les queda exactamente un minuto para esconderse, panas Espero que estén listos, porque ya casi voy Muy bien, esto comienza Estoy en busca de cualquier movimiento que me señalen donde pueda encontrar a alguien Espero que se hayan escondido bastante bien Porque no tendré tanta piedad como ustedes imaginan Así que, panas Comenzaré con esta parte de acá Donde están las lechugas Tampoco se va a salirse tan lejos, ¿eh? Que ya me los veo venir así Que hasta la montaña o algo por el estilo Ah, ok Uy, escuché disparos 100% hay alguien por allá Pero como ya estoy por esta parte del mapa Nada más me voy a asegurar de que no hay nadie aquí Arriba Ok Se vieron muy hábiles para esconderse Seguramente en los árboles, ¿verdad? ¿Creían que no me la esperaba? ¿Que no iba a buscar por acá? ¡Uy! ¡Hola! ¿Cómo andamos, brother? Creo que te has caído Muy bien, ROTREX dice salta Agáchate ROTREX dice agáchate ROTREX dice hacia la izquierda Saca el periódico ROTREX dice baila Para de bailar ROTREX dice para de bailar ROTREX dice muévete hacia atrás ROTREX dice para de bailar Nunca dije que construyeras De hecho yo creo que fue sin querer Pero gracias Muy bien ahí, brother Perfecto Son demasiado buenos, eh Me estoy dando cuenta que esto no va a estar Pero nada fácil Ay, creo que alguien ya me dijo su ubicación en la casa En la parte de las escaleras tal vez Ok No hay nadie por acá Ey, 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 ey ¿A dónde crees que vas? ¿Qué onda? Me está... No No Vale Me estás llevando con gente ¿Qué? ¡Qué mala onda! Ey ¿Qué pasa, crack? Espero que no sean tan buenos ustedes dos, eh ROTREX dice agáchense ROTREX dice párense Bailen ROTREX dice saquen el periódico Muevanse hacia la derecha ROTREX dice baile Ok, ROTREX dice cambien de baile Vuelvan a cambiar de baile Ey Puedes irte a esconder de nuevo, crack Muchísima suerte No me cabe duda que en el granero Ahí hay alguien Así que evidentemente tengo que buscar Uno debe de haber Y ese pana que esté ahí Oh, espérate Que alguien construyó por acá Ey, hola, brother Hola, hola Estoy detrás tuyo No sean groseros Brother, ustedes son amigos Se traicionan entre ustedes todo el tiempo ROTREX dice agáchense ROTREX dice bailen Saquen el periódico ROTREX dice saquen el periódico Ok, aquí hubo algo interesante Y es que uno estaba agachado Y otro parado ¿Quién de ustedes habrá perdido? Porque si no, deberían de haber ido al mismo tiempo Haré un ROTREX dice Y el que lo haga más rápido es el ganador ¿Vale? ROTREX dice Agáchense Ok, ahora sí, brother Continúa con la travesía Y mientras iré a buscar a alguien más Ey, tengan cuidado Ya vengo ¿Cómo que no hay nadie? Esto es increíble ¿Pero qué pasa? Ustedes dos Ustedes dos Bajen por favor del árbol ¿Cómo me encontraste, bro? ¡Pero bueno! Yo estaba bien escondido ahí Un pescado en el árbol Pasé fácil tres veces por aquí Y no te vi Así que puedo admitir que te escondiste bastante bien, eh Estoy listo, estoy listo, estoy listo Estás listo, yo va Porque lo que haré Es ponernos a competir a ustedes dos ¿Está bien? Así que ROTREX dice Muy bien, muy bien Saquen el periódico ROTREX dice Agáchense ¿Por qué quitaste el periódico, pana? Y has perdido por el momento Pescado ROTREX dice Vete a esconder de nuevo, por favor Gracias, 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 gracias Me voy Hola, hola Blandito Te estoy viendo Ok, blandito Ey, ¿a dónde vas, mandaloriano? ¡Mandaloriano! A ver, ustedes dos Bangen conmigo, por favor ROTREX dice Un paso hacia adelante Un paso hacia atrás ROTREX dice Bailen ROTREX dice Saquen el pico Sacaste un arma, pana Lo siento, bro Muy bien, mandaloriano Corre Eres libre Corre, corre Antes de que me arrepienta De dejarte vivir No he buscado muy bien Por esta parte del mapa Vamos a darle una checadita, ¿no? No vaya a ser que se me está pasando alguien Creo que está aquí arriba No, no, no Ese es blandito No, blandito Blandito Perdóname Te encontré demasiado rápido Baila ROTREX dice Baila ROTREX dice Cambia de baile Cambia de baile otra vez ROTREX dice Saque el pico Ey, bro El periódico No el pico ¿Qué? Al revés, pana Muy bien, muy bien Estoy checando aquí arriba De pura casualidad Si me encontrara alguien Y además tengo mejor vista Para los árboles Si es que hubiera alguno Arriba de un árbol, bro O algo así Bombardera Arriba del árbol Baja de ahí, por favor ROTREX dice Para de bailar Agáchate Salta ROTREX dice Hacia la derecha Hacia la izquierda Nunca dije Que dejaras de moverte Pana Lo siento Lo siento Muy bien Muy bien, bro Checar en los baños Tal vez Aquí hay alguien Que se me haya pasado No lo creo, eh Pero chance What? ¿Cómo puede ser posible? ¿Quién nos esconde En los baños? Este árbol me da Mucha curiosidad Siento que aquí Debería haber alguien Bro, no sé Yo sabía, bro Yo sabía Baila El baile más divertido Que tengas Te espero, crack Bien jugado, crack Adelante Te esperaré En otra partida ¿Por dónde puede Haber alguien aquí? No lo sé No lo sé ¿Por dónde estará alguien? Es que estaba pasando por aquí Ok Estaba en el baño No estaba apretando atención No te preocupes Te digo algo Pa' que no me mate Pa' que no me mate Sígueme Yo quiero competir ahí Un simón Dice ahí Esta es la final Amigo Así que Nada más Quedamos nosotros Solo ustedes dos Estás listo Muy bien Toda mi vida He entrenado para esto Rotrex dice Hasta tiene en público Y todo Agáchense Rotrex dice Yo va Buga El primero que me traiga Esta lechuga Gana Corre, corre Pescado Corre, pescado No Tenemos a un ganador Muy bien Muy bien Eso fue un poco Un poco tramposo No lo acepto Ganaste bro Felicidades